Calle Esmeralda Piedras preciosas, precisas Calle Diamante, Calle Diamante De monte, de monta Una mujer va y viene, va y viene Abanicando sus piernas, busca cliente Encuentra, la pileta bosteza y ríe Regatea, regatea, gatea y aúlla Gorgorea el agua, mil estecotas, ma' las tequitas Ay, es pasadizo del tiempo Caramba y samba Logar de tunda y de tanda Ay, caramba y samba Logar de tunda y de tanda Ay, cantando están los truqueros Caramba y samba Resuena Calle Esmeralda Ay, caramba y samba Que pasadizo del tiempo Frontera de la vega Ay, 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 ay Valde Vergara Con agua de la fuente Poco mi cara Caramba y samba Frontera de la vega Ay, 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 ay Valde Vergara Poco mi cara Ay, 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 ay Que me reflejo Pazaba que en la cueca Y en pleno centro Caramba y samba Rock en la cueca Brava, caramba y samba Y en la posada Ay, 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 ay Ay, 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 ay